Durante el fin de semana tuvimos un accidente de tránsito en calle Yrigoyen, entre Ramírez y Vieites. En ese lugar, una motocicleta, por causa que se tratan de establecer, era conducida por un joven de 26 años de edad. Y es en un momento determinado en que impacta contra un automóvil Fiat de color rojo, el cual estaba perfectamente estacionado en la puerta de acceso al garaje. Pega contra el borde lateral derecho trasero y cae sobre la cinta asfáltica. Bueno, los vecinos requieren la presencia policial, se hace presente el móvil y contacta a la veracidad. En el lugar había un joven, el cual refería a un fuerte dolor en la rodilla derecha. Es por ello que se llama la ambulancia, es trasladado hacia una clínica privada de esta ciudad de Crespo. Y bueno, después se determina de que presentaba una fractura en su rodilla derecha, como la había indicado. Así que, paso posterior, se llama accidentología vial de la dirección criminalística. Ellos realizan todas las pericias pertinentes, en tanto que en referencia a la motocicleta, y por no contar a este joven con ningún tipo de documentación al momento del choque, es que se procede a la retención y puesta a disposición de la municipalidad de Crespo, en el juzgado de faltas. Bueno, después sigue todo algo normal, la patrulla sigue de recorrida, los peritos se retiran del lugar, y ya en horas de la noche, desde esta clínica privada donde había sido derivado el joven, es que requieren nuestra presencia, por cuanto este chico se encontraba bastante ofuscado, gritando, queriéndose ir de este centro asistencial, por lo que los médicos y enfermeras requieren la presencia nuestra, una vez allí, se corrobora que este joven, pese a tener dificultades para caminar, producto de la fractura, que quería irse, bueno, hasta que se logró convencerlo y alojarlo nuevamente en su habitación. Ya en la habitación se pudo secuestrar de entre sus prendas una navaja, de la cual quiero aclarar que en ningún momento hizo uso de la misma, y también una media de color negra, la cual contenía en su interior la cantidad de 10 bochas, nosotros presumíamos que estábamos ante la presencia de una sustancia ilegal, así que por ende es que se llamó a la Fiscalía Federal por tratarse de un delito de instancia federal, y bueno, desde allá ordenaron de que personal de toxicología, la provincia, de la policía de la provincia, se haga presente y proceda a las actuaciones de rigor. Así que una vez en el lugar, ellos tienen para hacer los análisis pertinentes, los reactivos químicos, que se les llaman, se pudo determinar que estábamos ante la presencia de una droga conocida como marihuana. Así que se secuestraron estas 10 bochas de esta sustancia prohibida, y en tanto que este joven, por disposición de Fiscalía, se lo tuvo que notificar de distintos artículos que hacen al proceso judicial, y luego seguramente en el transcurrir de los días va a ser citado para Fiscalía en la ciudad de Paraná, Fiscalía Federal, para que dé las pertinentes cuestiones de cómo fue que tenía en su poder esta droga. Bueno, ¿cuándo se la descubren o puso resistencia o algo así? No, no, en ningún momento puso resistencia, por cuanto ya estaba reducido, y bueno, con el dolor en la pierna, y ya se había tranquilizado también un poco. Bien, ¿comisario hubo algún otro hecho? Puntualmente no tuvimos nada, nosotros pensamos que a raíz de las distintas lluvias, de gran intensidad, que se habían llevado a cabo en esta ciudad, como en distintos lugares de Paraná, y debido al estado de las calles de la ciudad, podía llegar a haber algún otro accidente, esto no ocurrió, y ya en horas de la noche, del viernes y del sábado, se realizaron los distintos eventos bailables, no hubo ningún tipo de disturbio generalizado, así que nos concurrió todo con la normalidad de estos últimos días. Y sí, personal de esta comisaría participó y colaboró en lo que fue la fiesta del mate, en la ciudad de Paraná, en la zona del Parque Urquiza, allí, bueno, dos funcionarios por cada noche se hicieron presentes, salvo la del domingo a la madrugada, sábado a la noche, domingo a la madrugada, que eso, por la gran cantidad de lluvia que cayó, se decidió suspender desde la organización. ¡Gracias!